Lamentablemente, podrían presenciar en el próximo año algo más de alta tensión. Pero dicho esto, no vemos nada en términos de guerra nuclear. Sabemos que muchas personas tienen miedo de la guerra nuclear. Eso no significa que no habrá guerra, porque eso ha estado sucediendo, pero guerra nuclear, que es tan devastadora, y especialmente en esta etapa del juego, ya saben, hay demasiado en juego en términos de este gran experimento, y así los ETS intervendrán, porque la guerra nuclear afecta el tejido del espacio-tiempo. Y tiene un efecto muy negativo, y se propaga a través de muchos, muchos niveles y capas de la red de la vida. Me gustaría dar la bienvenida a Wendy Kennedy al programa. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo. Como decíamos antes, no puedo creer que no nos hayamos encontrado antes. Conocemos a muchos de los mismos canales y otras personas, y tenemos amigos en común, así que estoy muy contento de tenerte en el programa hoy, y de hablar con las entidades que canalizas, y conocer un poco más sobre tu trayectoria. Gracias por venir. Gracias. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de que esta locura del channeling llegara a tu vida? Tuve una crianza muy normal. Creo que eso sorprende a la gente. Piensan, oh, debiste haber tenido una infancia única. Pero en realidad, las cosas no empezaron para mí hasta que estaba en mis veintitantos, y siempre tuve interés en lo paranormal, y fantasmas, y ovnis, y ese tipo de cosas. Mientras crecía, siempre me atrajeron los libros sobre esos temas, y veía películas de ciencia ficción y cosas como En busca de, para aquellos que son un poco mayores y lo recuerdan. Proyecto Libro Azul. Siempre me fascinó, pero nunca imaginé que esto sería lo que haría. Pero a mediados de mis veintes, comencé a tener visiones, y las cosas empezaron a suceder, y de ahí despegó todo. ¿Cuándo descubriste por primera vez tus habilidades para canalizar? Bueno, mirando hacia atrás, puedo ver que las cosas, en realidad, comenzaron un poco antes, cuando estaba en la universidad. Y creo que siempre he sido empático. Siempre he sido muy sensible y captaba fácilmente los sentimientos y emociones de los demás. Pero, como dije, estaba en mis veintitantos, y empecé a tener visiones, y no sabía qué eran. Así que comencé a investigar sobre el edificio en el que vivía. Pensé que tal vez era, no sé, una aparición o algo por el estilo, lo que estaba viendo. Y mientras investigaba sobre eso, me encontré con el canalizar, y me sentí muy atraído hacia ello. Sentí un llamado muy profundo a conectarme con eso, y realmente no sabía qué era. No conocía a nadie que lo hiciera. Y recuerdo haberle dicho a amigos, Sé que suena una locura, pero siento que se supone que debo hacer esto. Así que hice algunos ejercicios de libros, y tendría algunas respuestas físicas. Mis ojos parpadeaban, y sentía hormigueo, pero no podía articular ninguna palabra. Ya estaba trabajando en mi desarrollo personal en ese momento. Meditaba y practicaba yoga. Pero, al reflexionar ahora, años atrás, creo que recuerdos de vidas pasadas estaban emergiendo. Estaba procesando eso, lo que me permitió luego abrirme al canalizar. Aproximadamente nueve meses después, comencé a intentar hacer algunos de los ejercicios que había encontrado y dejado de lado. Y un día, supe que debía tener pluma y papel. Simplemente me senté y comencé a escribir automáticamente, y todo se desplegó a partir de ahí. Así que no tenías voces que entraran en ti, como escuchar voces en tu cabeza o algo así hasta más tarde. Pero estabas buscando... Esto te llevó a ello. Estabas buscando canalizar. No fue de repente despertar y decir, ¿por qué estas voces vienen hacia mí? No, así no fue como sucedieron las cosas para mí. Entonces, yo tenía visiones, estaba viendo una vida pasada, y no era la imagen más feliz. De hecho, estaba viendo a alguien colgado, y al doblar la esquina podía ver cómo iban vestidos. Había dos elevadores en el edificio donde vivía en ese entonces, en extremos opuestos del pasillo. Y las puertas de los elevadores se abrían completamente hacia un lado. Y siempre se sentía al revés cuando iba uno de los elevadores porque se abría hacia la derecha y el otro se abría hacia la izquierda. A veces era como si realmente pudiera tocarlo. Estaba ahí, como si fuera real. Y otras veces era solo un destello que tenía. Así que para mí, todo comenzó más con visiones. Y resulta que era una vida pasada la que estaba viendo. Y luego, cuando empecé con la escritura automática, escuchaba las palabras mientras las escribía. Y entonces, llegó un momento, como a los nueve meses de haber comenzado, en que escuchaba las palabras mucho antes de escribirlas. Y la guía me dijo, es hora de que dejes el bolígrafo y el papel y trates de canalizar verbalmente otra vez. Y una vez que lo hice, los guías con los que ahora trabajo con el público, el colectivo pleyadiano de la novena dimensión, se comunicaron porque estaban esperando a que canalizara verbalmente porque trabajan con el tono y el sonido. Así que ellos toman la iniciativa cada vez que trabajo con el público, pero en realidad trabajo con muchos seres diferentes de distintos sistemas estelares. Cuando esta energía entra en ti, mi entendimiento del canalizar es que tienes que estar preparado para ello. Como que tu sistema nervioso debe estar listo para manejar esta energía superior que llega. Si no, podrías sobrecargar el circo, por así decirlo. Parece que estabas siendo preparado durante la etapa de escritura automática. Bueno, creo que en cualquier cosa que hagamos, si piensas en los deportes, solo tienes cierta resistencia. Y es igual con tu sistema nervioso. En mi caso, podía durar unos cinco minutos y luego me quedaba dormido. Me dormía con las marcas del archivador de tres anillos en mi cara y despertaba, y luego seguía un rato más y después me desmayaba. Simplemente no tenía la resistencia. Y con el tiempo se hizo más fuerte. Mis habilidades se fortalecieron. Procesé más de mis propias cosas. Clave para canalizar. Diferencia entre un espacio centrado en el corazón o en la mente del ego, donde existen programas de carencia, limitación y separación. Aprender a moverse hacia ese espacio y permanecer allí más a menudo. Porque para sostener esa alta vibración, hay que limpiar energías más bajas. Al procesar tus propias creencias limitantes, puedes permanecer en ese espacio y canalizar. Todos pueden hacerlo. Es solo qué tan hábil eres para permanecer en tu espacio centrado en el corazón. Verdad, todos podemos encestar un balón en la canasta, pero no todos somos Michael Jordan en esencia. Pero ya estás en un punto en el que te da energía. Cuando canalizas, te quita energía. ¿Cuánto tiempo puedes seguir ahora sin cansarte realmente? Puedo mantenerme activo durante horas sin sentirme agotado de verdad. También influye el tamaño del grupo al que estoy canalizando, ya que el espacio en las frecuencias transmitidas se mantiene. Mientras más grande sea el grupo, más debo extenderme y sostener un contenedor más amplio. Hay varias variables en juego, pero mi resistencia es mucho mayor ahora y en su mayoría me llena de energía. Hace años solía dar sesiones privadas, incluso enfermo, porque al entrar en el espacio para canalizar, me sentía bien y mucho mejor. Probablemente durante media hora a una hora después de haber canalizado aún en un estado vibracional alto, para luego regresar gradualmente a mi estado anterior. Siempre me sentía mejor trabajando, incluso si no estaba en mi mejor momento. Entendido. ¿Cuál es tu proceso de canalización? ¿Fluye a través de ti? ¿Eres un canal trans, verdad? Correcto. Probablemente soy un canal semiconsciente. Sí, estoy consciente de la información, pero es como un sueño lúcido para mí, así que se desvanece rápido. Entonces es eso, tú estás, te apartas, vos, ¿escuchas las palabras que salen? Me viene a la mente Chris Tucker en una pareja explosiva. ¿Escuchas las palabras que están saliendo de mi boca? Pero, ¿es así? ¿Realmente escuchas? ¿Puedes oírlas mientras estás ahí sentado o más bien como presenciándolas? Sí, estoy consciente de ello. A veces, cuando estamos muy presentes y las palabras simplemente fluyen, cuando hablamos de manera natural, no hay censura. No existe ese segundo de duda en el que, de alguna manera, escuchas y conoces las palabras y luego salen de tu boca. Para mí es instantáneo, así que sí, estoy consciente. Y a veces es simplemente una curiosidad. ¿De qué van a hablar hoy? Porque realmente no lo sé, no me han preparado. Y a veces es bastante fascinante ser testigo de eso, porque realmente no sé de qué estoy hablando ni a dónde va a parar la conversación. ¿Hace cuánto que empezaste a hacer esto de manera más profesional al salir del clóset de la canalización? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Pues, salí bastante rápido. Les dije a las personas que eso era lo que hacía, y luego canalizaba para amigos y tenía algunos clientes, pero como negocio formal. En 2004, está bien, casi 20 años. Está bien. Entonces, hace 20 años canalizar no tan popular como ahora, y aún así no es súper popular. Pero de nuevo, estamos teniendo estas conversaciones ahora, así que están en un foro público, lo cual es mucho más de lo que era hace 10 años, pero ni se diga de hace 20 años. ¿Cómo reaccionaba la gente a tu alrededor? Tus amigos, tu familia, tus colegas, al mirarte y decir, lo siento, ¿tú qué? Entonces, ¿cómo lidiaban contigo y cómo lo manejabas tú, desde un punto de vista psicológico? ¿Respecto a lo que los demás pensaban sobre lo que estabas haciendo en ese entonces? Sí, creo que les conté a mis padres unos seis meses después de empezar. No estaba seguro de su reacción, pero fueron muy comprensivos. Sao, mi hermano, siempre ha tenido interés en la metafísica. Así que esa siempre fue una relación en la que podíamos tener conversaciones sobre este tipo de cosas. Él siempre estuvo ahí, y es uno de mis mayores apoyos. Y mi familia me apoya tremendamente. Mis amigos lo entendieron. Tenían curiosidad. Decían, ¿lo harías por mí? Tengo muchas preguntas. Recuerdo que fue durante mi juventud, en mis veintitantos. En aquel entonces, era bastante audaz y no tenía reparos en hablar abiertamente sobre mis acciones. Ahora, especialmente al vivir en el sur, probablemente evito entrar en detalles específicos sobre lo que hago en una charla informal. En aquella etapa de mi vida, simplemente compartía esa información sin pensarlo mucho. Ahora, no lo hago para causar impacto ni nada por el estilo. Es solo que, si tienes curiosidad, te contaré un poco más sobre lo que es. Y es interesante ver las reacciones de la gente. Están como, oh, oh, tienen preguntas. Así que sé inmediatamente cuando recibo ese, oh, que realmente no saben qué es. No lo entienden del todo. No están seguros de si preguntar, sino la gente lo entiende. Y suelen decir, ah, he tenido esa experiencia o aquella. Y eso me sorprende. ¿Cuántas personas han tenido experiencias, pero nadie habla de ello? No es eso también fascinante, porque yo también he tenido esa experiencia desde que comencé este programa, donde ahora mucha gente se me acerca. Dicen, mi abuela tenía el don, o vi esto cuando era niño, o realmente podemos hablar. Estamos en una simulación ahora mismo y tenemos estas cosas. Podemos hablar de física cuántica rápidamente, espiritualidad y cosas así. Pero no lo dicen públicamente, pero lo harán en una fiesta sentados en un rincón. Harán este tipo de preguntas. Hay una enorme curiosidad por este tipo de conversaciones. Creo que son cada vez más. Si los números de nuestro programa son alguna indicación, hay más y más personas buscando esta información, porque ahora está fácilmente disponible. No era como hace 20 años, o sea, en 2004 cuando empezaste, que el internet aún estaba en pañales. Y si encontrabas algo sobre estos temas, tenías que tener cuidado con las páginas web que hallabas. Sí, quiero decir, cuando yo empecé, iba a cosas como la Expo de Vida Consciente, la Expo de Vida Consciente. Es así como te conectabas con la gente, porque era difícil encontrarlo en internet. Sí, pero ahora es mucho más abierto. Definitivamente, sin duda. Ahora, ¿puedes compartir un caso específico en el que tu canalización tuvo un efecto profundo en la vida de alguien? ¿Un cliente o alguien en un evento o algo así? Todavía me sorprende recibir correos constantes sobre cómo han ayudado a transformarse esas cosas, o simplemente pequeñas revelaciones en que puedo darle a alguien que les ayudará. Recuerdo canalizar para alguien, y fue tan aleatorio. Los guías decían, tienes que escribir un libro de cocina, y lo siguiente. Su respuesta fue, oh, justo estábamos hablando de eso anoche. Así que son pequeñas cosas así, solo pequeños aciertos que pueden ayudar a alguien en su camino. Y a veces, cuando la gente se conecta con el material, no siempre reconocen, cuando se conectan por primera vez con él, el impacto que tiene en ellos. Canalicé para una clienta una vez, y ella volvía para una segunda sesión, y dijo, ¿sabes? Colgué el teléfono después de la primera sesión, y pensé, bueno, eso no fue muy bueno. Estoy pensando, está bien, has vuelto. Y ella dijo, luego escuché la grabación otra vez, seis meses después, y pensé, está bien, eso es interesante. Y luego dijo, la escuché un año después, y obtuve respuestas a cada pregunta que hice. Simplemente no podía escucharlo en ese momento. Ese fue un gran momento para mí, creo. Simplemente confiar en que la gente obtiene exactamente lo que necesita en el momento. Y a veces, no sabemos cuál es ese catalizador inicial que puede crear un cambio masivo. Pero confío en que la gente obtiene lo que necesita de ello. ¿Cuál es el mayor malentendido que la gente tiene? Bueno, una cosa que creo es que piensan que solo unos pocos pueden hacerlo. ¿Sabes? Como decías, todos van a ser estrellas de la NBA. No, pero eso no significa que no disfruten jugando. Y es lo mismo con la canalización. Todos tenemos acceso a esta energía de alta vibración. Y los guías dedican mucho tiempo a hablar sobre el proceso de manifestación y cómo trabajamos con energías sutiles y cómo nos conectamos con estas frecuencias superiores, ya sea que queramos acceder a nuestros guías, la energía de la fuente, los registros akáshicos, no importa lo que queramos acceder, el proceso es el mismo. Así que realmente se trata de pasar de esa mente egocéntrica y volver a ese espacio centrado en el corazón donde tienes acceso a información multidimensional. En mi opinión, la idea más equivocada que noto es que muchas personas creen que es complicado o que solo unos cuantos pueden lograrlo. ¿Cuál es tu mayor desafío como canal? Creo que como todos, todavía tengo momentos de duda, especialmente si estoy canalizando información para mí mismo y estoy comprometido con la respuesta por su gran importancia y responsabilidad para acertar, creo que sí. Para mí siempre estoy intentando asegurarme de estar lo más centrado y claro posible. Creo que el programa se remonta a vidas pasadas sin duda, pero no es tan intenso como cuando empecé. Creo que confío mucho más, pero cuando es algo importante, cuando es alguien cercano a mí, tengo que verificar un par de veces solo para asegurarme de que estoy recibiendo la misma información. Preguntaré un par de veces de distintas maneras. ¿Cómo equilibras? Este lado de tu mundo con simplemente vivir una existencia humana cotidiana en este planeta, porque tener conocimiento universal al alcance de tu mano mientras caminas por la vida, hay un periodo de ajuste, por decirlo menos, pero ¿cómo equilibras la cantidad de conocimiento al que has tenido acceso o simplemente a través de tu trabajo en los últimos 20 años? Has escuchado tanto y entiendes el juego a un nivel más profundo que la mayoría en la Tierra. La mayoría de nosotros estamos atrapados en cosas como está bien, tengo que pagar mis cuentas. Oh, Dios mío. ¿Qué dijo ella? Ok, ¿qué pensarán de mí? Ese tipo de minucias. Supongo que eres humano. También tienes debilidades y todo eso, pero lo entiendes a un nivel diferente. Entonces, ¿cómo equilibras simplemente lo cotidiano? No diría las tonterías de ser un humano en el mundo, pero ese tipo de cosas, la monotonía de ser de este tipo de cosas de otras personas y este otro lado de... Tú como un canal, para mí es simplemente normal. Es algo anormal estar desconectado. Así que se siente natural y así es como es la vida para mí. Para mí, mis guías son muy respetuosos. Nunca han sido de los que irrumpen así porque sí. No es que escuche voces fuertes en mi cabeza o algo así. Para mí, podría recibir algunas señales, indicios de que, oh, tal vez necesito detenerme y revisar porque si estuvieran constantemente a mi puerta, no estaría haciendo el trabajo. Esa es simplemente mi personalidad. Así que si quieren trabajar conmigo, saben cómo hacerlo con mi tipo de personalidad. Entonces, creo que sus lecciones, lecciones de vida, la forma en que nos manifestamos, eso me ayuda a maniobrar a través de algunos los desafíos que la vida presenta. En mi opinión, tengo una perspectiva algo diferente al respecto. Aunque no siempre resulta sencillo, me esfuerzo por poner en práctica lo que he aprendido y su mensaje no ha variado en casi 30 años. Realmente, se trata de volver a lo esencial. aprender a vivir desde el corazón, a identificar cuándo estás actuando desde un lugar de miedo, a cambiar esa mentalidad y ver las cosas con una nueva óptica. ¿Cómo puedo manifestar más de mi luz divina en este preciso instante? ¿Qué me está mostrando este momento? ¿Cómo estoy expresando o reprimiendo mi luz divina? Creo que verlo de esa manera simplemente hace que sea más fácil atravesarlo, pero nuevamente hay ocasiones en las que las cosas resultan sumamente desafiantes y podría llevar un tiempo llegar a ese espacio. Está bien, necesito regresar y practicar lo que predico aquí. Debo volver a enraizar, centrar y de alguna manera revisar de nuevo. Pero como mencioné, para mí es tan arraigado en mi realidad que me reviso de forma natural con más regularidad, mientras que creo que la mayoría de las personas tardarán más en detenerse. Eventualmente experimentarán un drama intenso que captará su atención. Exacto. Como una pandemia que detiene todo en el mundo entero por un segundo. Ahora, me imagino que a lo largo de tu carrera haciendo este tipo de trabajo te has encontrado con un poco de escepticismo. a lo largo del camino. ¿Cómo lidias con los escépticos? Y si hay alguien viendo que piensa esto es una locura, esto es tonterías, no puedo creer que la gente se lo crea. Siempre me gusta jugar al abogado del diablo porque tengo una respuesta a esta pregunta desde mi experiencia de hablar con tantos canales. Pero me encantaría escuchar tu punto de vista. No recibo mucho de eso. De vez en cuando algo y antes recibía más porque creo que a estas alturas realmente no me importa. Y porque ya no emito ese miedo al ataque de la misma manera, el ataque no llega. Y siempre digo, toma lo que resuene contigo y si no resuena, está perfectamente bien. Y la mayoría de las personas que son tan escépticas no encuentran la información, especialmente hace 20 años no iban a encontrarla a menos que la buscaran porque hoy en día es un poco más común. algunas personas que podrían estar indecisas. Pero lo interesante de eso es que quizás no lo crean la primera vez, ¿verdad? Pero luego es como esa primera exposición, está sembrando unas semillas y piensan, bueno, ya he escuchado esto antes y luego tienen otra experiencia y es como, bueno, esto sigue apareciendo. Así que confío en eso. Confío en el tiempo divino de las cosas. No sé, pero está bien si tú no lo crees y espero que cuestiones todo y que te conectes contigo mismo. Y esto resuena con mi versión de la realidad y si no está bien. Sí, siempre les digo a las personas, no se fijen en el mensajero, fíjense en el mensaje. Lo que ella o él está diciendo, ¿resuena contigo? ¿Te está ayudando en tu vida? Si no es así, deséchalo y sigue adelante. Pero si te está ayudando, entonces investiga más. Pero debes cuestionarlo todo, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Sé escéptico, pero no pesimista. Hay una gran diferencia entre ambos, sin duda alguna. Hemos estado conversando acerca de estas guías por un tiempo. ¿Te importaría si les hacemos algunas preguntas profundas sobre por qué demonios estamos aquí, qué estamos haciendo y todo tipo de otras cosas divertidas? Claro. Entonces, normalmente el colectivo pleyadiano de la novena dimensión es el primero en intervenir. Te contaré un poco sobre ellos. Son un grupo de unos 2.500 seres de luz. No tienen forma física. Muchas veces la gente dice, oh, los pleyadianos deben ser rubios de ojos azules nórdicos. Pero estos seres son simplemente luz y trabajan con el tono y el sonido. Por eso su dialecto es diferente al mío. Realmente no es un dialecto en particular. Son vocales alargadas que pueden modular. Pueden trabajar con la frecuencia en la vocal y es como si recibieras una sanación. Así que, si estás escuchando, probablemente querrás asegurarte de beber suficiente agua durante los próximos días solo para ayudar a mover la energía a través del cuerpo. Está bien, suena bien. Voy a apartarme un poco y ver hacia dónde nos lleva el camino. Te agradezco, gracias, supongo. Hola, queridos. Somos el colectivo pleyadiano de la novena dimensión y es un placer y un honor tener la oportunidad de conectar con ustedes. Tenemos mucho terreno por cubrir. Tenemos algunas cosas que decir aquí y luego responderemos sus preguntas. Así que tenemos la oportunidad. Queremos que en este momento realmente comiencen a pensar más allá de lo convencional porque de ahí es de donde vendrán todas las cosas nuevas, más allá de lo convencional. Ya saben lo que está dentro de lo convencional. Así que piensen realmente en las frecuencias que quieren mantener, que quieren experimentar en su realidad. No tienen que determinar la forma de lo que quieren ver reflejado, sino la esencia, ya sea alegría, felicidad, paz, abundancia, conexión, lo que sea. Concentren su atención ahí. Imaginen cómo se sentiría encarnar esas frecuencias y al hacerlo comenzarán a crear nuevas instituciones, nuevas vías de expresión y experiencia para ustedes mismos, cosas nuevas y únicas que no han hecho antes. Pero si siguen buscando la vieja imagen fuera de ustedes, de lo que quieren manifestar, les será difícil crear algo nuevo. Así que comiencen enfocándose en la frecuencia y ciertamente podemos entrar en más detalles sobre eso si lo desean, pero solo queríamos mencionarlo. Vamos a escuchar sus preguntas y explorar juntos las respuestas que nos brinden. Muchas gracias por estar aquí. Lo valoro. ¿Qué cambios clave ve para el futuro de la humanidad? Bueno, hay cambios masivos en los que te encuentras en medio justo ahora. A veces es difícil para ti verlos porque estás en lo más profundo de la situación. no tienes perspectiva y a medida que avances en los próximos dos, dos años y medio, encontrarás un cambio radical en el planeta. Ahora, la Tierra está pasando por un proceso de ascensión. Solo significa que hay un aumento en la frecuencia resonante. Cruzarás una barrera dimensional. Las dimensiones están estructuradas como los deportes, como los juegos. tienen reglas fijas y es una experiencia única adentrarse en una dimensión particular y explorarla. 3D tiene reglas muy establecidas del juego. Tienes la percepción del tiempo, la idea de que el tiempo es lineal, que avanzas del pasado al presente y luego al futuro, que existe la dualidad. Hay luz, oscuridad, bien, mal, correcto, incorrecto. Y hay un gran extremo entre esos opuestos polos de la dualidad hacia los que te diriges. Eres consciente de que formas parte de la energía universal de todo. Es decir, puedes, en cualquier momento dado, percibirte como separado de la energía universal o como parte del todo, parte del colectivo. Y eso es diferente a donde estás ahora, porque en este momento, la mayoría de ustedes no tiene conciencia de su verdadera natural esa divina dehesa, profunda, profunda conexión que tienen. Hay una certeza en la quinta dimensión, pero puedes actuar como si, ya sabes, fueras el actor interpretando al personaje ahora mismo. La mayoría de ustedes ha olvidado que es el actor interpretando al personaje. Crees que el personaje es real y eso es lo que está sucediendo. Y luego, en la quinta dimensión, experimentas todas las cosas al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro son uno. Son solo diferentes frecuencias en las que enfocas tu conciencia para tener la experiencia. Pero como la tercera dimensión y la quinta dimensión eran tan vastas, creaste un rango dimensional completo para explorar, para maniobrar y llegar allí. Así que realmente estás en la cuarta dimensión, pero proyectas las reglas del juego de 3D en 4D o las reglas de 5D sobre ella y puedes ir y venir y eso es en lo que estás en medio. Conforme avances en los próximos dos años y medio, te adentrarás más en la energía de la quinta dimensión hasta poder sostenerla. En ese instante, te trasladas a la quinta dimensión, convirtiéndose en un estado permanente. Debes alterar tu estructura química y física para acompañar este viaje. En este momento, este es un gran experimento. Se te ha otorgado material genético de miles de mundos para sembrar tu planeta y con él llegan todas las emociones, conocimientos y sabiduría de esas especies accesibles para ti fácilmente. Y muchos seres te observan al estar genéticamente conectados contigo como planeta. Es posible que no estén. Quizás especies que han donado, genes que se integraron en los humanos, sino tal vez vida acuática, pero aún así pueden acceder a la biblioteca que es la madre tierra para aprender cómo resolver ciertos problemas con los que podrías estar luchando aquí en este planeta y a esto lo llamamos el gran experimento. También llamamos a la tierra el planeta de la emoción. Si quieres aprender cómo explorar la emoción, cómo manejar la emoción, aquí es donde vienes porque tienes una gama tan amplia y lo hermoso de eso es que te permite tantas combinaciones posibles para superar desafíos y hay planetas y mundos que no tienen toda esta variación y por eso resulta muy difícil hacer estos cambios y ajustes. Son cambios bruscos mientras que aquí son más sutiles y puedes maniobrar de una manera mucho más sencilla. Pero a medida que avanzas en este proceso de ascensión, una de las cosas que estás dominando es la compasión porque aquí es tan denso y tan desafiante puedes acceder a la compasión porque ya has estado allí y ya lo has hecho. Todos han enfrentado esos desafíos. Sentiste ese desgarro, ese dolor, esa lucha, ese conflicto que eres capaz de sostener un nivel de compasión muy intenso por los demás y ese es el regalo que compartes con el universo porque hay seres que no pueden acceder a esta frecuencia o si pueden ciertamente no de la manera en que los humanos pueden y podrán y así a medida que avanzas en el proceso de ascensión alteras radicalmente el juego universal por eso es tan importante lo que está sucediendo por eso hay tantos extraterrestres presentes que están observando que te están asistiendo y los próximos años traen consigo la oportunidad de un gran cambio pero estás en medio de lo que llamamos guerras de frecuencia y eso comenzó en 2019 y tienes un par de años más antes de salir de eso y es una lucha por el control sobre tu esencia vibracional la frecuencia de tus pensamientos tus emociones y tu estructura física así que a medida que aprendas como or domina or tus respuestas las vibraciones en las que vives en otras palabras las frecuencias que mantienes estás siempre enojado vives en un estado de gracia vives en un estado de gratitud vives en un estado de alegría es esa la energía que emanas o estás frustrado entonces ser consciente de eso y volver a las frecuencias que quieres emitir puede crear un cambio radical en tu planeta y ahora te estás dando cuenta cada vez más del juego que se está desarrollando en el planeta hay seres que han estado controlando y manipulando las cosas en este planeta durante la mayor parte de unos 40 mil años y realmente de manera intensa en los últimos 12 así que estás empezando a ver esto estás empezando a ser consciente del juego que se está jugando y estás recuperando tu poder estás decidiendo que de acuerdo he estado viviendo bajo esta ilusión no he estado pensando realmente en oh es esto lo que quiero o no simplemente has estado siguiendo la corriente y ahora estás cuestionando estás decidiendo lo que quieres mientras construyes y avanzas y eso es un cambio radical en la mentalidad y en lo que crearás como especie humana bien es una respuesta muy extensa a tu pregunta muy detallada gracias porque estamos atravesando guerras en el extranjero como en medio oriente y otras regiones del mundo porque estamos pasando por estas guerras en este momento y todo el sufrimiento que la humanidad está experimentando a causa de estas guerras cuál es el propósito espiritual o evolutivo de estas cosas bueno no has aprendido cuando eso ha ocurrido en el pasado no has prestado atención no has cuestionado no has examinado lo que ha estado sucediendo ni has tomado medidas al respecto muchas veces la gente en el planeta pudo haber tenido conciencia de lo que estaba pasando pero eso no significaba que tomaran medidas que hicieran un cambio y a veces podían hacer un pequeño cambio pero no era suficiente ni lo suficientemente pronto como para de alguna manera alterar radicalmente el juego y así ahora estás presenciando lo que llamamos gran drama el drama ocurre cuando no prestas atención para captar tu interés y hay tantas personas aún dormidas que necesitas un gran drama para realmente ver lo que está sucediendo y estás viendo esto en todos los mecanismos de control que están sucediendo en todos los niveles dentro de las instituciones mundiales ya sea que hablemos de política de organismos gubernamentales de instituciones financieras de instituciones educativas estás viendo todo esto suceder y no puedes dejar de verlo y esto te inspirará a hacer cambios te moverá ¿de acuerdo? y para aquellos que han estado posponiendo la alarma ha llegado el momento ¿de acuerdo? ya no pueden ignorarlo porque realmente lo tienen enfrente y se sienten muy incómodos como resultado de ello desafortunadamente podrías ver en el próximo año algo más de alto drama pero dicho esto no vemos nada en términos de guerra nuclear sabemos que muchas personas tienen miedo de la guerra nuclear eso no significa que no vaya a haber guerra porque eso ha estado sucediendo pero guerra nuclear eso es tan devastador especialmente en esta etapa del juego hay mucho en juego en este experimento los extraterrestres intervendrán ya que la guerra nuclear afecta el tejido del espacio-tiempo con un efecto muy negativo que resuena a través de muchos niveles y capas de la red de la vida por eso se monitorea y se permite a las especies actuar hasta cierto punto y cuando sucede demasiado dañino entonces los et-ese históricamente aquellos que han tenido una resonancia superior una perspectiva más elevada han intervenido y ese es definitivamente el caso aquí así que no vemos que algo así suceda específicamente pero eso no significa que no vaya a ser un desafío a medida que avanzas y de nuevo es simplemente para que todos despierten tomen acción y decidan las frecuencias que quieren ver reflejadas hacia ustedes y eso es lo otro que diremos aquí es que aunque pueda haber caos pueda haber desafíos afuera en el mundo no significa que tu vida deba estar llena de caos y desafíos de la misma manera el mundo podría tener problemas con las instituciones financieras pero eso no significa que tengas que vivir en un estado de carencia un estado de miedo sobre la abundancia la abundancia se presenta de muchas formas y tu realidad lo que eres capaz de percibir se basa en los filtros que mantienes así que si tienes la creencia de que las cosas van a ser difíciles porque los mercados financieros van a estar bajos entonces esa es la realidad que crearás para ti mismo pero si puedes imaginar la abundancia fluyendo hacia ti de maneras infinitas entonces no vas a luchar de la misma manera y serás el faro el ejemplo vivo para otros para recuerden una frecuencia que es su verdadera naturaleza divina al sostenerla ellos pueden recordar y dirán oh esa frecuencia se siente realmente bien quiero más de eso o pueden decir oh lo recuerdo lo había olvidado olvidé que puedo acceder a eso y a veces esto sucede únicamente a nivel subconsciente que se les recuerda que hay más en la vida que no tienen que sentirse oprimidos que pueden abrirse y estirarse y elevarse y por eso es tan importante para aquellos de ustedes que son escuchando quizás esta sea su primera incursión en este conocimiento e información no tienen que asumir necesariamente el papel de alguien que está en la metafísica se trata de vivir desde el espacio centrado en el corazón y al hacerlo y al extender la bondad y la gratitud esa frecuencia es de una vibración mucho más alta y pueden tener un gran impacto en quienes les rodean así que no subestimen su propio poder podrían decir no soy un sanador no soy un canal que puedo hacer para difundir frecuencias más altas se trata de extender bondad y gracia y alegría y ser el ejemplo vivo para que otros recuerden quienes son ¿qué consejo tienes para encontrar paz en medio de todo este tumulto global que está sucediendo? empieza en tu interior descubriendo la paz en tu ser ¿dónde experimentas conflicto contigo mismo? ¿dónde te sientes dividido internamente? ¿y cómo puedes reconciliarte con eso? a menudo los patrones de escasez limitación y separación no se alinean con la realidad a pesar de ello los has mantenido sin cuestionarlos durante mucho tiempo así que cuando surja ese conflicto interno te sugerimos dirigirte hacia el espacio centrado en el corazón ahora podrías decir paz te hemos oído hablar del espacio centrado en el corazón una docena de veces ¿qué significa eso? significa pensar en algo que te haga sonreír situarte en esa frecuencia puedes pensar en un animal bebé son geniales o un lugar que podría hacerte sentir elevado expandido cálido con hormigueo esa es generalmente la sensación que la mayoría de ustedes tiene al encontrar la frecuencia correcta y este estado expandido te permite acceder a información multidimensional y tú puedes entonces recibir destellos e ideas de lo que necesitas hacer qué pasos podrías necesitar tomar qué cambios podrías necesitar realizar lo que te esté llamando y una de las cosas con las que todos ustedes están siendo encomendados en este momento es ser mejores oyentes no solo para los demás sino escucharse a sí mismos escucha esa llamada interior escucha a ese niño interior si así lo quieres qué es lo que realmente deseas muchos ni siquiera se detienen a pensar en eso al escucharte a ti mismo y a tu propia voz interior tu guía interna escucha lo que los demás tienen que decir mantén la mente abierta porque descubrirás que al final del día la mayoría quiere exactamente lo mismo solo creen que hay diferentes formas de lograrlo y ahí comienza el conflicto así que si puedes salir de esa mente egocéntrica que dice tengo que estar a la defensiva porque si tomas lo que es mío entonces no me queda nada porque vivimos en una realidad finita y eso es una ilusión hay una cantidad infinita de todo y se extrae se crea y se genera literalmente del éter así que al presentarte en ese espacio centrado en el corazón para escuchar también encontrarás soluciones eso es lo otro asombroso que cuando entras en el espacio centrado en el corazón estás accediendo a soluciones así que cada desafío y cada solución se crean al mismo tiempo porque vives en un universo dualista son dos caras de la misma moneda solo están en diferentes rangos vibratorios cuando enfrentas un desafío suele residir en la mente egocéntrica y en los programas del ego solo puedes ver esa única cara de la moneda debido a la configuración de la mente egocéntrica al desplazarte hacia el espacio centrado en el corazón elevas tu resonancia y puedes empezar a percibir la energía de la solución y esto te ayudará mientras estés en ese espacio centrado en el corazón para que puedas escuchar lo que los demás dicen y descubrirás que no son las personas sino los gobiernos quienes intentan controlar y manipular a las masas generando guerras no son los individuos en su mayoría ¿de acuerdo? al ponerles rostro se hace difícil para todos ustedes hacer la guerra para que albergues tal hostilidad y enojo es más fácil cuando es una idea que te resulta ajena y cuando conoces a alguien y lo escuchas dices oh quiero lo mismo pero primero comienza por dentro y cuando suficientes de ustedes comienzan a mantener esa resonancia colectivamente impacta en el todo hace que sea mucho más fácil para aquellos en el planeta acceder a esa frecuencia encontrar esa energía recordar esa energía ¿a qué se siente la paz? te están alimentando con una dieta constante de negatividad en tus noticias principales y alternativas todo se centra en lo negativo por eso es lo que generalmente ves en el mundo hay muchas cosas hermosas y positivas que suceden en el mundo si tuvieras un reporte de noticias positivas diario vivirías en un mundo muy diferente ¿cuáles son algunos hitos clave en la evolución humana? oh hay muchos ¿te refieres a los más recientes? bueno no nos referimos a los hitos clave que ocurrirán en el futuro en los próximos 5, 10, 20 o 50 años bueno el próximo gran evento los próximos dos años serán intensos cuando llegues al final del 2024 tendrás una idea más clara del camino que quieres seguir y será un desafío durante los dos años siguientes a medida que comiences a implementar estas prácticas y algunos dirán si queremos esto no no queremos aquello así que requerirá mucha conversación requerirá mucha escucha y esa es una habilidad y estarás perfeccionando esa habilidad de escuchar y mantener la compasión eso es enorme para la humanidad porque recuerda lo que dijimos la compasión es el regalo que compartes con el universo así que te brinda la oportunidad durante los próximos dos años de realmente dominar esa energía cuando llegues al 2026 la probabilidad de tener conexiones con la comunidad extraterrestre de manera muy directa está ahí no hacemos muchas predicciones pero esta es tan fuerte que nos sentimos seguros de compartirla contigo cuando hacemos predicciones o cuando la gente hace predicciones tu enfoque en eso como una realidad impacta la probabilidad de que eso se convierta en realidad y queremos que tengas libre albedrío no queremos que estés tan influenciado por algo que vendrá en el futuro queremos influirte en términos de que tú decidas la energía que quieres proyectar y crear tu propio futuro así que al observar esto es bastante fuerte y cómo se desarrollará exactamente no estamos seguros todavía hay algunas variables pero es bastante claro que tendrás contacto extraterrestre de una manera muy directa y global que es indudable y se convertirá en parte de tu realidad de tu comprensión de ti mismo como parte de la comunidad galáctica y cuando eso suceda alterará radicalmente tu juego los seres del otro lado esos extraterrestres algunos son físicos otros no físicos hemos estado esperando un poco esperando que encuentres tu voz que te afirmes en tu poder antes de aparecer porque si apareciéramos y tú no estuvieras en tu poder seguirías jugando el mismo juego solo que interdimensionalmente ahora mismo estás cediendo tu poder a tus autoridades y algunos extraterrestres que están detrás de esos funcionarios así que estamos esperando a que te afirmes en tu poder porque de lo contrario genera demasiado miedo y eso es contrario a hacia donde queremos que vayas así que para entonces habrás accedido a más de tu poder personal lo que entonces te facilitará afirmarte en tu poder interdimensionalmente por así decirlo en ese momento cuando los extraterrestres aparezcan verás tus sistemas de energía de una manera muy diferente cómo te relacionas con tu planeta cómo te relacionas con los demás cómo piensas acerca de ti mismo ya no pensarás tanto en términos de ser americano o canadiense o brasileño o australiano te considerarás humano y eso es muy distinto y despertará muchas ideas y curiosidades y los humanos son reconocidos en toda la galaxia por ser bastante asombrosos creadores porque recuerden todo este material genético y todas las emociones y esos matices sutiles y formas de ser creativos que ustedes son ingeniosos cuando se trata de nueva tecnología y nuevas formas de crear sistemas y patrones ustedes están verdaderamente en el núcleo de su ser genético seres curiosos y capaces de pensar fuera de la caja cuando se les presenta la oportunidad sabemos que hay muchos en el planeta como dijimos que están atrapados en la caja así que una vez esa ilusión se rompe la contribución de la humanidad será vital para la comunidad galáctica ante la rapidez del cambio en el mundo qué consejo darías a quienes se sienten abrumados o perdidos necesitas práctica y con ella regresar a tu espacio centrado en el corazón es fácil no es necesario meditar durante horas se trata de reconectar con tu verdadera esencia y luego evaluarla en qué frecuencia vibras estoy en el miedo me siento abrumado esa sensación de agobio se debe a una expectativa incumplida una proyección de energía hacia un futuro presente que no existe muy bien todo tu poder reside aquí en el ahora al regresar al presente y enfocarte en lo que debe hacerse justo aquí en este momento se manifiesta mi realidad así te empoderas y puedes ajustar ser consciente de lo que necesita hacerse o cambiar en tu percepción de la realidad es crucial tener una práctica puedes poner una alarma para recordártelo podrías practicar el autoexamen cada hora en qué vibración estoy o estoy en un lugar bastante bueno y quiero quedarme aquí si me gustaría permanecer en este espacio y luego imagina de nuevo las frecuencias que deseas y si la respuesta es no de o estoy agotado bueno comienza a respirar está bien colócate en el espacio del centro del corazón al estar en la mente del ego surge el juicio necesitabas la mente del ego para desenvolverte en la tercera dimensión operando bajo la percepción de escasez limitación y separación esto fue un juego de disensión y reascenso pensabas como alma puedo adentrarme en la densidad olvidar quién soy y salir de ella y aquí estás en el nivel de maestro intentando lograrlo pero para hacerlo necesitabas algunos programas algunas ilusiones y esta dimensión es muy especial porque no hay otra dimensión donde puedas explorar esta ilusión de separación esta ilusión del tiempo lineal porque si no sabes lo que viene no puedes verlo eso cambia drásticamente la experiencia del momento piénsalo como en una película de la que has visto el trailer y has visto una escena en particular y sabes que al doblar la esquina alguien va a aparecer de repente cuando llega a esa escena en la película ya tienes una idea de lo que va a pasar y entonces no tienes la misma experiencia al ver la película completa o al vivirla como la habrías tenido si no hubieras visto el trailer así que es lo mismo aquí si no sabes lo que viene hace el momento único y por eso a todos ustedes les encanta encarnar aquí y jugar en esta arena así que tener la práctica les ayudará porque cuando juzgan algo dicen me gusta esto no me gusta esto o quiero esto porque quiero evitar lo negativo están cortando la mitad de la energía de la fuente porque incluso aquello que recibe la etiqueta de negativo es energía de la fuente y es una ilusión pero aún así intentan bloquear la mitad de la energía de la fuente que fluye a través de ustedes por eso al mantener juicios la energía se atasca en su cuerpo al intentar controlarla en lugar de dejarla fluir naturalmente es una experiencia válida una expresión de la energía universal no implica que deban alinearse o apoyarla vibracionalmente solo que tiene derecho a existir como parte de la exploración de la vida cada experiencia es parte de un viaje único y significativo big stay a menudo es un contrapunto o es algo que ayuda a definir la luz si no saben cómo se siente la sombra se hace muy difícil saber qué es realmente la luz o viceversa ¿de acuerdo? cuando ustedes cuando conocen cómo se siente la ausencia de algo entonces comprenden mejor la cosa en sí esa luz misma cuando no hay contraste es muy difícil así que en este momento mientras vives en esta realidad mantendrás la mitad de la energía de la fuente como base si te sientes fatigado está bien es por estos programas de miedo volver a centrarte en tu corazón permitirá que la fuerza completa de la fuente fluya a través de ti ahí no hay filtros de carencia limitación y separación es simplemente energía pura de la fuente que puede fluir a ese nivel y puede recargarte bastante rápido si puedes sostener esa frecuencia el desafío es que la mayoría de ustedes no puede sostenerlo regresando a lo que le preguntabas a Wendy antes hay una resistencia que debe construirse y requiere práctica y una vez que lo haces no necesitas dormir de la misma manera no necesitas alimentarte de la misma manera porque vives de la energía pura de la fuente y así el cuerpo puede sostenerse en la luz aún no estás ahí energéticamente para solo sostenerte porque no lo haces lo suficiente como para mantenerlo dentro de la estructura física pero vas llegando y una vez que cruces al nivel de la quinta dimensión no vas a comer de la misma manera simplemente trabajarás con la energía fotónica te sustentarás de ella a medida que te conectes ¿algún mensaje de despedida para la audiencia? eres amado eres visto muchos se sienten desconectados solos pero nunca lo están hay seres que siempre están con ustedes todos tienen guías que los acompañan siempre y parte de su familia estelar ha estado presente en diferentes momentos van y vienen nunca están solos así que todos ustedes tienen la casa llena y solo es cuestión de que se arraiguen de que se conecten con la tierra si pueden salir y pisar la tierra descalzos genial sino simplemente imaginen conectándose con la luz del corazón de la madre tierra ella les dará instrucciones sobre la resonancia la que están destinados a mantener para conectarse con todo lo que es y al hacerlo colóquense en el centro de su corazón hagan su pregunta y escuchen puede que al principio parezca su imaginación pero entonces les decimos síganla y si requieren confirmación no duden en solicitarla si piensan oh simplemente vi números repetidos o escuché esta conversación ¿es esa mi confirmación? así que tómalo de esa manera para que el pensamiento cruce sus mentes sin embargo hay una cantidad tremenda de apoyo que siempre les rodea tienen todo lo que necesitan dentro de ustedes mismos las mejores respuestas residen en su interior no tenemos respuestas mejores para ti que las que ya tienes dentro de ti mismo así que confía en ti eres bastante poderoso y magnífico estamos cerca hasta que tengamos noticias tuyas agradecemos la oportunidad de conectar observamos esperamos y enviamos muchos muchos buenos deseos y ella regresó así los chicharos ¿cómo te sientes? un poco aturdido me toma un minuto volver en sí un poco mareado como si hubieras bebido de más algo aturdido fueron increíbles increíbles responden preguntas a fondo sin que las hagas con muchas divagaciones sí pero es pero es hermoso fue información valiosa así que espero que realmente ayude a que aún están algunas personas en su camino así que voy a hacer voy a hacerte algunas preguntas son preguntas que hago a todos mis invitados ahora si estás listo si estás listo no quiero lanzarte a esto si aún te sientes aturdido ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? creo que se trata de conexión y de conectar con quienes amas contigo mismo y con la energía universal para mí sentirme realizado significa conexión si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Wendy ¿qué consejo le darías? no te compliques tanto la vida creo que no deberías invertir tanto tiempo en intentar entenderlo todo simplemente pienso que es un buen consejo para todos nosotros creo que intentamos controlar manipular y descifrar cómo vamos a pasar de A a B y si nos relajamos un poco todo se desarrollará ¿cómo defines a Dios o la energía suprema? todo lo que es es interesante esa es una pregunta que Heo ha hecho a los guías y es la que dicen que no pueden responder por varias razones una debido al nivel de conciencia que tenemos actualmente estamos participando en este juego así que estamos jugando con la carencia la limitación y la separación así que ni siquiera podemos empezar a comprenderlo pero dicen que la manera en que lo ven y la única forma en que pueden explicarlo es que es todo lo que es ¿cuál es el propósito final de la vida? aventura exploración de frecuencias ¿y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo en el mundo? puedes encontrarme en nuestro sitio web higherfrequencies.net y también estamos en Facebook Instagram Twitter búscanos como ¿tienes algún mensaje de despedida para que sepas? creo que es un eco del artículo que eres más poderoso de lo que crees y que tienes mucho apoyo a veces nos sentimos un poco perdidos un poco solos y nuestros guías están aquí para apoyarnos cuando nos tranquilizamos y nos centramos podemos escuchar lo que tienen que decir y confiar en lo que recibimos a veces parece tu imaginación pero sigue adelante de todos modos con el tiempo al practicar notarás que tiene una calidad energética diferente es muy enriquecedor se siente muy completo cuando te conectas con Instax información superior me gusta decir incluso con los guías cuando canalizo lo que podría decir es que es un día agradable pero sé que son 24 grados los pájaros cantan el pasto está verde hay niños riendo así que hay toda esta otra información y riqueza que viene con ello y creo que cuando empezamos a practicar y a sintonizarnos notamos que no se siente plano como a veces puede sentirse nuestra imaginación Wendy ha sido un placer y un honor hablar contigo hoy y con los guisantes y agradezco no solo tu participación en el programa sino por todo lo que haces para ayudar a despertar al planeta así que te aprecio querida muchas gracias y yo diría lo mismo por traer tanta información valiosa a la gente así que ha sido un placer gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte